¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! Con tus amigos es divertido Jugamos y reímos, ¡es fenomenal! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Sopla con fuerza! ¡Vamos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! La fiesta de cumpleaños ¡Hola, Pocoyón! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Globo! ¡Ah, un globo! ¡Qué bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso? ¿Un regalo? ¡Ah, ya veo! ¡Estáis preparando! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Un plato! ¡Plato! ¡Es un plato! ¡Un vaso! ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Una vela! ¡Vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyó en la mano? ¡Globo! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! Pulpo, tienes que inflar el globo ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! de los colores. Bienvenidos al programa. El color de hoy es el amarillo. Todo el mundo a buscar algo amarillo. Vamos allá. Amarillo. Algo amarillo. Veamos esas fotos. Un patito de goma. Un limón. Y una regadera. Muy bien. Seguid buscando cosas amarillas. Una flor amarilla. Perfecto. Un autobús amarillo. Excelente. Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Es valentina! ¡Sí! Y es de color amarillo. ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pulpo! ¡Pobre Pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda, si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Hinchad los globos ya! ¡Eli nos trae la tarta! ¡Hoy vamos a bailar! Porque es tu cumpleaños. ¡Abramos los regalos ya! ¡Grobo! ¡Ana! ¡Era! ¡Regalo! ¡Fiesta! ¡Hagamos una fiesta! ¡Hagamos una fiesta! ¡Hinchad los globos ya! ¡Eli nos trae la tarta! ¡Hoy vamos a bailar! ¡Porque es tu cumpleaños! ¡Abramos los regalos! ¡Ya! ¡Bajo es tu cumpleaños, ¡Che viendo ahora puede haber un regalos ya! ¡Probemos una fiesta! ¡Un regalos ya! ¡Bajo! ¡ writers Nancy 1 C compassionate y Tw spit! ¡P Mouse! Eh, disculpadme, ¿sabéis dónde está Pocoyo? Lo siento, perdón. ¿Alguna pista de por dónde anda? ¿Y por qué susurramos? Si no os importa, puedo ver... ¡Ah, Pocoyo! No está mal. ¿Lo estáis diseñando? Una tarta. Los amigos de Pocoyo deben estar planeando una sorpresa para él. Algo con una tarta, sombreros, globos y baile. ¿Qué pueden estar planeando? ¿A vosotros se os ocurre algo? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Pero hoy no es su cumpleaños, o sí. Entonces, ¿por qué queréis darle una fiesta? ¡Ah, ya veo! Es una fiesta para que Pocoyo sepa cuánto le queréis. Voy a contárselo ahora mismo. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No queréis que se lo diga a Pocoyo? ¿No? ¡Ah, ya lo pillo! ¡Es una sorpresa! ¡Ah, Pocoyo se acerca! No os preocupéis. Podéis ir a preparar la fiesta. No diré nada de nada. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Has perdido algo? ¿Qué buscas? Amigos. Ah, sí, sí, sí. Verás, ¿cómo dices? ¿Tus amigos? Pues no. No los he visto. Nada. Ni rastro. ¿Amigos? Bueno, ellos no están. Pero quizás tú y yo podríamos... No sé... ¿Pocoyo? Será mejor que avise a Eli, Pato y Pajaroto... ...de que Pocoyo les está buscando. Eh... Pato y Pajaroto están preparando una tarta... ...con huevos, leche... ¡Pato! ¡Pajaroto! ¡Pocoyo viene! Oh, bueno, ¿qué te parece? Huevos, leche y un tazón. Me pregunto para qué querrá Pato todo esto. Probablemente para nada. ¡Amigos! Bueno, por lo visto no hay nadie por aquí. Es absurdo seguir buscando. Si quieres, podemos dar una larga caminata y... ¡Eli! ¡Oh, casi! ¡Ha estado cerca! Tranquilo, ya se ha ido. ¡Pato, cuidado, que viene! Pocoyo, ¿otra vez por aquí? ¿No ibas a ver a Eli? ¡Eli! Casi nos pilla. Vamos, hay que darse prisa. Hay que avisar a Eli antes de que vuelva. Eli y Lula ultiman los preparativos para la fiesta. ¡Eli, no hay tiempo! ¡Rápido, Pocoyo se acerca! ¡Eli! 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 No, no, Pocoyo. En esta zona no hay elefantes. ¡Ay! Ya se ha ido. No aguanto más. No puedo esperar a sorprender a nuestro amigo Pocoyo. ¡Amigo! ¡Vamos todos arriba! No te deprimas, Pocoyo. Ese... Bueno, seguro que vosotros habéis visto a sus amigos. ¿Por qué no le decís a Pocoyo dónde están? ¡Hola, Eli! ¡Sí, Pocoyo! ¡Oh, me encantan las fiestas sorpresa! Sobre todo cuando son para un amigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por la fiesta! ¡Y bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Viva! ¡Viva! Es nuestro amigo Pato Y trae refrescos y comida Y la radio para bailar Se acerca la hora de la fiesta Eli está por llegar Pajarito y Pajaroto Están aquí ya Es genial Lula también viene a jugar Hoy es el cumpleaños de Lidia Hay que celebrar Una fiesta sorpresa Que sea total El culpo es el disyoque Y el ritmo empieza a sonar Ya suenan los timbales De sus pies al andar Todos escondidos A esperar la señal Y aquí está La fiesta acaba de empezar Eli se ha puesto muy contenta Y ríe sin parar Hoy es el cumpleaños de Lidia Y hay que celebrar Una fiesta sorpresa Que sea total Vente ya Eli no para de bailar Ven a la fiesta Ven a la fiesta sorpresa Corre no lo pienses más ¡Ven a la fiesta! 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 ¡Gracias! ¡Hola, pajaroto! Perdona, pajaroto. Te dejo dormir. Perdona. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Mira quién está aquí! ¡Pajaroto! Durmiendo, claro, como siempre. Un momento, ¿se está despertando? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Uf! ¡Gracias, Pato! ¡Pelota! Sí, parece una pelota. Pero fijaos bien. No es exactamente igual. ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Uy! ¡Así está mejor! Los huevos son muy frágiles, Pocoyo. Los huevos son muy frágiles, Pocoyo. Tienes que tratarlo con mucho cuidado. Porque, ¿sabes quién vive dentro del huevo? ¡Pato lo sabe! Dentro del huevo hay un bebé pájaro, Pocoyo. ¡Correcto! ¡Correcto! No tenía ni idea de que Pajaroto cuidaba ese huevo. ¡Oh, no! Tienes que atraparlo, Pocoyo. Si Pajaroto se despierta y no está... ¡Gracias! ¡No te mude! ¡No te mude! ¡Suscríbete a Pocoyo! ¡Suscríbete a Pocoyo! ¡Adad, Pocoyo! ¡Suscríbete a Pocoyo! ¡Suscríbete! ¡No te mude! ¡No te mude que te mude! ¡Lo ves todo el video! ¡Nos estás! ¡Pocoyo te salio! ¡Ay! ¡Por fin! Ahora solo necesitamos captar la atención de Pajaroto. ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Hay que ver cómo duerme. No hay quien le despierte. Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo hasta allí. Lo sé, Pocoyo. Demasiado alto. Igual necesitamos a alguien más alto que nos ayude. ¿Pero quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es tan alta como para llegar al nido? ¡Ey! ¡Bien hecho! ¡Ahí es donde tiene que estar el huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! Esto es increíble, Pocoyo. Acércate. No te lo pierdas. ¡Vaya! Es un pequeño Pajaroto. Un pequeño Pajaroto nada dormilón. Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo. Si no se escapa, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! La fiesta de la orquesta pelota Hola chicos, ¿qué vais a hacer hoy? Lo siento, lo siento, no quería interrumpir ¡Claro, es la orquesta pelota! ¡Qué visita tan maravillosa! ¡Vaya! ¿Fiesta? ¡Fiesta! ¿Fiesta? No sé, Pocoyo, quizás van a usar la radio para poner música Pues no ¡Aquí está! ¡Guau! No me dejéis solo, esperad ¡Bienvenidos a Radio Mundo Pocoyo! La orquesta pelota os ha invitado a su fiesta Pero para encontrarla tendréis que descifrar primero unas claves Seguiremos informando No lo sé, Pato Quizás la fiesta está ahí detrás ¿Puedes asomarte y mirar? ¡Bienvenidos a Radio Mundo Pocoyo! 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 Bravo, habéis resuelto el primer acertijo Hasta aquí el programa de hoy Permanezcan atentos a su emisora ¡Luta! Es verdad, Pato, ¿y tu nota musical? ¡Ahí, Pato! Venga, Pato, que estamos yendo a una fiesta ¡Fiesta! Así se hace, vaya ritmo, Cocoyó Venga, Eli, haznos bailar Y uno, dos, tres ¡Eso es, Pato, a mover las plumas! ¿Habéis encontrado otra puerta? Muy bien, ya estamos un poco más cerca de la fiesta ¡Chicos! ¡Eh, chicos! ¿Oís eso? ¡Sí, es la pelota trompeta! La fiesta tiene que estar muy cerca ¡Venga, tenemos que encontrarla! ¡Oh, oh! Hola, Pulpo ¿Fiesta? Cocoyó pregunta si tú sabes por dónde se va a la fiesta de la Orquesta Pelota ¡Genial! ¿En qué direcciones? A mí tampoco me ha quedado muy claro Pulpo, ¿estás seguro? A una fiesta solo se debería ir por un sitio ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! Está funcionando, Pocoyó ¡Toca, sigue tocando! Habéis descifrado la última clave ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! Bravo por los amigos y bravo por las fiestas llenas de música y de ritmo ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Todo el mundo a la cocina Vamos a darle una sorpresa a Valentina Con un bizcocho y mucha fruta Vamos a hacer el postre que más le gusta Una tarta de frutas es la mejor tarta que hay Un postre sano y delicioso Tarta de frutas es lo más guay Pato prepara la tarta con manzana Y mientras Nina le pone una mandarina Él le ha traído un montón de fresas Y Pocoyó le va a poner cuatro frambuesas Una tarta de frutas es la mejor tarta que hay Un postre sano y delicioso Tarta de frutas es lo más guay Todas las frutas están muy buenas Las uvas, las manzanas, las piñas y las peras Una tarta de frutas es la mejor tarta que hay Un postre sano y delicioso Tarta de frutas es lo más guay Menuda tarta, vaya sorpresa Hoy Valentina está súper contenta Se ha emocionado, ha dado un rinco Y se ha comido la tarta de un mordisco Una tarta de frutas es la mejor tarta que hay Un postre sano y delicioso Tarta de frutas es lo más guay Un postre sano y delicioso Un postre sano y delicioso Tarta de frutas es lo más guay Jugando a los disfraces Hola Eli ¡Eh! ¡Mirad! Eli lleva unos zapatos preciosos Hola Pato Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante Y una pajarita ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Hola Pocoyo! ¡Guau! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Son unas gafas de sol! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! ¡Pajarita! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! Hola Valentina ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces ¡Vaya! Ese zapato es demasiado grande Y el sombrero también es demasiado grande Y los pantalones Adivina el animal ¡Hola Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! Ahora ya sabes el animal, Pocoyo ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! ¡Aplausos! 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 ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Pajareta! ¡Pajareta! pantalones, 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 pajarita, zapatos, sombrero, gafas de sol, gafas de sol, gafas de sol, pajarita, pajarita, lato, lato, disfrázase, disfrázase. Clase de ballet. Mirad, es Eli. Ay, qué bonito. ¿Qué tal si aplaudimos cuando acabe? Y vosotros desde casa también, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Y ahora dónde ha ido? Eli, has estado estupenda, ha sido una cosa... ¿Qué pasa? Ah, sí, 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 claro, la puerta, desde luego, perdona. Eli, ese baile ha sido maravilloso. ¡Qué movimientos sencillamente sublimes! Ya te veo como una gran bailarina algún día. Por supuesto, tú estarías en el centro del cuerpo de baile. Sí, 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 sin duda tú serías la estrella. No, no, una superestrella. Bueno, no estoy tan... ¿Dónde vas ahora? Ah, sí, claro, cómo no. ¡Atención, todo el mundo! Eli quiere preguntaros algo. ¿Qué os parecería formar parte del cuerpo de baile de Eli? ¡Ah, esto va a ser muy divertido! ¡De acuerdo! ¡Allá vamos! ¡Claro! Un poco de calentamiento, estupendo. ¡Arriba y uno y dos! ¡Ehm, creo que Eli quiere que todos hagáis lo mismo que ella! ¡Magnífico! ¡Vamos a probar todos! ¿Podéis intentarlo vosotros también? ¡No, no, no! ¡Qué desastre! ¡Qué elegancia! ¡Vamos, vamos a intentarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Pobre pato! Perdón. Vale, vale. ¿Seriedad? Ah, ya entiendo. Eli quiere que te quedes ahí, pato. Y ella saltará para que la cojas en brazos. Oh, no. Eli, lo hacen lo mejor que pueden. No pueden evitarlo. No saben bailar tan bien como tú. ¿Se te ocurre algún paso que puedan hacer? ¿Quieres que den palmas? Creo que Eli quiere saber si podéis hacer eso, Pocoyo. Ya, ya veo. ¿Quieres que aplaudan tu coreografía? Sí, Pocoyo. Parece que Eli está triste. A lo mejor deberías ir a ver qué le pasa. Creo que a Eli le gustaría saber por qué no queréis bailar con ella, Pocoyo. Eli mandona. Verás, Eli, me parece que tus amigos no quieren bailar si no se divierten. ¿Qué opináis? ¿Creéis que Eli debe intentarlo otra vez? ¡Sí! ¡Téntalo, Eli! ¡Téntalo! ¡No puedes! ¡Ah, ¿dices que tienes un baile nuevo que enseñarnos? ¡Qué maravilla! ¡Ay, precioso! ¡Mira ahora qué divertido! ¡Y parece que están acabando! ¿Les aplaudimos? ¿Preparados? ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Hasta pronto! ¡Rasca y baila! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Eta! ¡Ay, ay, ay, perdona! ¡Hola, Lola! ¡Lola, Kati, Kita! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Pocoyo! ¡No, Pocoyo! ¡Lola no está bailando! ¡Se está rascando! ¿Pero por qué? ¡Ya he visto! ¡Casi! ¡Casi, casi, chico! ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Las pulgas están de fiesta. Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar. Las pulgas están de fiesta. 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 ¡Eso es! Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor. Las pulgas están de fiesta. Las pulgas están de fiesta. ¡Enhorabuena, chicos! ¡Masajes para todos! Y, además, ¡las pulgas no paran de bailar! ¡Tú, thanks, tú, Furious! ¡Aquí vienen Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿A dónde vais con tanta prisa? ¡Pulpo! ¡Ah, vais a ver a Pulpo! ¡Estupendo! ¡Aquí está! ¡Hola, Pulpo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya veo! Estás preparando la cena de Acción de Gracias. ¡Y aún te queda mucho trabajo! Pulpo dice que está muy ocupado preparando la cena. La cena de Acción de Gracias, claro. ¿Acción de Gracias? Pulpo, Nina y Pocoyo no saben qué es la celebración del Día de Acción de Gracias. ¡Eso es! Acción de Gracias es el día por el que agradecemos todas las cosas buenas. Así que damos las gracias a las personas a las que queremos. ¡Gracias! 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 Parece que Pulpo está muy ocupado. Tendremos que buscar a otro amigo. Pero, ¿a quién? ¡Eso, pato! ¡Genial! ¡Vamos, pato! ¡Sólo quieren darte las gracias! ¡Gracias! 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 Eso ha sido un poco intenso. Mejor así mucho más tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Y vienen de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Necesitamos ayuda! ¡Pato está sufriendo un ataque de muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sobre Eli! ¡También a ella! ¡Qué extraño! Parece que a Eli no le disgusta nada este juego. A lo mejor deberías probar tú también a jugar a esto, Pato. Parece que Pato está un poco estresado. ¡De nada! ¿De nada? ¡Qué divertido! ¡De nada! ¡Genial! ¡La cena de acción de gracias ya está lista! ¿Qué? ¡Gracias! ¡El Aguafiestas! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¿Una radio? ¡Y globos! Me pregunto qué estará tramando Pocoyo. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Una fiesta! ¡Fantástico! ¿Pero para quién es la fiesta, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¿Una fiesta para ti mismo? ¿Y a quién habrá invitado Pocoyo a la fiesta? ¡Amigos! 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 ¡Desde luego! ¡Una fiesta! ¡Incriedade! ¡Una fiesta! Mirada, Pato. Está hecho todo un bailarín. ¡Alto! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paras la música? ¡Juego nuevo! ¡Jugar! ¡Mmm! ¡Esto promete! ¡Un campeonato de atrapar la pelota! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Es un juego de pasar la pelota! ¡Ah, ya, ya entiendo! ¡Hay que llevar la pelota! ¡Horrabe! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo. ¡Ah! ¡Esto se anima! ¡Vamos, Pato! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pero Pocoyo lo divertido acababa de empezar! ¡Juego nuevo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Pocoyo quiere que todos saltemos a la pata coja! ¡Saltamos todos juntos! ¡Vamos todo el mundo a saltar! ¡A la pata coja! Ha dicho a la pata coja Eh, ¿Pocoyo? ¡Esto sí que parece divertido! ¡Vamos a aplaudir con la música! ¡Vamos todos! ¡Alto! ¡Pocoyo! ¿Qué pasa? ¿Por qué has parado la fiesta? ¡Todo el mundo se estaba divirtiendo un montón! ¡Pocoyo no! Ah, ya entiendo. ¿Ha sido porque tus amigos no hacían las cosas que tú querías? Pero, Pocoyo, tienes que dejar que todo el mundo se divierta a su manera. Si no, ¿para qué se hacen las fiestas? Y además, no es una buena fiesta si no hay amigos. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo tiene que invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Talos otra vez! ¡Talos de nuevo! ¡Lo siento! ¡Alto! ¡Otra vez no, Pocoyo! ¡Ajá, jajá! ¡Era solo una broma, ¿no? ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hay que divertirse siempre con los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La banda de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué hay en la caja? ¡Una trompeta! ¡Trompeta! ¿Sabes para qué sirve una trompeta? ¡No! Una trompeta no se pone en la cabeza. ¡No! No se usa para ver. ¡Eso es! ¡Eso es lo que se hace con una trompeta! ¡Se toca! ¡Y un tambor! ¡Una guitarra! ¡Qué bien! ¡Tocá! Vaya, puede que necesites algo de ayuda. ¡Amigos! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Eli está buscando ruido! Sí, eso sí, hace ruido. ¡Mucho ruido! ¡Mal, mal, mal! ¡Silencio! Ahora, Pocoyo quiere que busques silencio. ¡Eso es muy silencioso! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! Y ahora os presentamos a la banda de Pocoyo. ¡Eli! ¿Me podéis decir lo que está tocando Eli? ¡La guitarra! ¡Está tocando la guitarra! ¡Correcto! ¡Eli está tocando la guitarra! ¡Y Pato! ¡Ah! ¿Qué está tocando? ¡El tambor! ¡Pato está tocando el tambor! ¡Eso es! ¡Un tambor! ¡Y finalmente, Pocoyo! ¿Qué está tocando Pocoyo? ¡La trompeta! ¡Está tocando la trompeta! ¡La trompeta! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante! ¡Oh! Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Triángulo Cuadrado Círculo ¿Qué es eso, Pocoyo? Un tren Ya veo Has hecho un tren con un triángulo Unos círculos Y cuadrados Y cuadrados Avión Un avión ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? Triángulos ¿Qué es esto? Un círculo ¿Y estos? Cuadrados 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 Triángulo Cuadrado Círculo Vaya ruido Pocoyo Podrías Pato Eso es terrible Silencio 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 Lo siento Pero estáis haciendo demasiado ruido Esperad Guitarra Tambor Y trompeta Vaya Eso está mejor ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? Hacéis una música preciosa Guitarra 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 Trompeta Trompeta Guitarra Trompeta Tambor 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 Trompeta Trompeta Guitarra Silencio Ruido Ruido Silencio Ruido Ruido Silencio La tarta de Fresibayas Hola chicos ¿Qué estáis leyendo? Receta ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta ¿Y cómo se hace? Ah, ya Necesitamos Fresibayas Un momento ¿Qué son las Fresibayas? A seguir aquí Fresibayas Una delicia que solo se encuentra en el increíble bosque de Fresibayas Una delicia que solo se encuentra en el increíble bosque de Fresibayas Así está mejor Así está mejor ¿Qué es lo que se encuentra en el increíble bosque de Fresibayas ¿Qué es lo que se encuentra en el increíble bosque de Fresibayas Creo que le caes bien Pocoyo Hola chicos ¿Qué es lo que se encuentra en el increíble bosque de Fresibayas? Las tallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. ¡Muy buen sitio para empezar! ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! ¡Pero Pocoyo! ¿Para qué hemos venido al bosque? ¡Pero Pocoyo! ¿Para qué hemos venido al bosque? ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que ahora ya estáis listos para cocinar! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Cuánta energía! ¡¿Pero por qué estáis tan contentos?! ¡Cigotita! ¿Qué ha llegado? ¿Pero quién ha llegado? ¡Nina, espera! ¡Dime quién ha llegado! ¡Cigotita! ¡Cigotita! ¡Ah, claro! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado la primavera! ¡Qué bonito! ¡Hajos! 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 ¡ ¡Mirad! ¡Ha llegado la primavera! ¡Parad! ¡Fiesta de primavera! ¡Qué gran idea, Pocoyo! Vamos a celebrar una fiesta de la primavera y les llevaremos invitaciones a todos nuestros amigos. ¡Vámonos a la obra! ¡Tenemos una gran fiesta que preparar! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Pero por qué estás tan enfadado? ¡Ah, es que tú odias las fiestas! ¡Claro! ¿Cómo? ¿Que la quieres destruir? ¡Marciano Furioso! ¡Espera! ¡Vámonos a hablarlo! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Teki-teki! ¡Hola! ¡Oh! Eli dice que gracias por ayudarle a llevar la tarta. Pero es que aún la tiene que decorar. Eso, ¿estás bien, Marciano Furioso? ¡Porcianito! 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 Oh, vaya ¡Oh, no quiero mirarlo! ¡Oh, no quiero! ¡Bravo, Marciano Furioso! Con tu ayuda hemos terminado de preparar la fiesta Y yo que pensaba que la querías destruir ¡Ay, si se emociona y todo! Ya solo nos falta lo más importante, repartir las invitaciones ¡Invitaciones! Tienes razón, Pocoyo Tenemos que recuperarlas o nuestros amigos no podrán venir a la fiesta ¡Invitaciones! Dice que nunca las recuperaremos ¡Tendremos que cancelar la fiesta! ¡Conseguí! ¡Maravilloso! ¡Ya tenemos una! ¡Ahora por todas las demás! ¡Bravo por los amigos y bravo por los videojuegos ¡Que siga la partida! Los zapatos de Eli ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Parece que Eli está esperando algo ¿Qué crees que será? ¡Mira! ¡Un paquete! Un paquete grande y rosa ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿Para quién es ese paquete? ¡Eli! ¡Es para Eli! ¡Eso es! ¡Es un paquete para Eli! ¡Venga rápido, Eli! ¡Ábrelo, por favor! ¡Un par de zapatos! ¡Unos zapatos elegantísimos! ¡Pocoyo! Creo que Eli quiere que le ayudes a ponerse sus zapatos nuevos ¡Ah! ¡Oh, Eli! ¡Son preciosos! Eli quiere saber si os gustan sus zapatos nuevos ¡Sí! ¡Es muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Jugar! Eli Eli ¿No te irás a poner los zapatos nuevos para jugar, verdad? ¿Verdad? ¿Qué dices, Eli? ¿Necesitas un descanso? ¡Suscríbete al canal! ¿Otro descanso? ¿Ya? Es por los zapatos. Creo que a Eli le hacen daño los zapatos nuevos. Perdona, Eli. ¿Le das la pelota a Pato? ¿Qué pasa? Bueno, es solo una manchita. Es hora de irse a dormir, Eli. ¿Puedes volver a ponerte los zapatos otra vez mañana? Parece que a Eli le vuelven locas sus zapatos. Eli, ¿pero cómo vas a poder andar con esos zapatos tan incómodos? No me puedo creer lo que estoy viendo. Vaya, Eli dice que ha decidido no ir a jugar hoy. Pato, no creo que sea buena idea. Eli, eso no ha estado bien. Pato solo quería divertirse un poco. Pobre Pato. Eli dice que lo siente mucho. Pato, Pato, ¿qué os parece? ¿Creéis que Eli debería jugar con sus amigos? Sí, yo también creo que Eli debería jugar con sus amigos. ¡Cuidado, Pato, 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 Pato. ¡Guau! ¡Mira qué bien juegas sin tus zapatos elegantes! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por jugar! ¡Adiós, hasta la próxima! ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¡Menuda sorpresa! ¡No te asustes, Pato! ¡Es muy divertido! Mira, Pocoyo va a tocar otro botón. Bueno, ¿qué os parece? ¡Habla y sale música! ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Es una radio! ¡Sí! ¡Es una radio! ¡Es una radio! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Es una radio! ¡Oh, increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! Creo que Pocoyo también quiere bailar. ¡Pocoyo baila! ¡Aquí viene Eli! ¡Ey! ¡Oh, Eli! ¡Cuánta delicadeza! ¡Eres una auténtica figura! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? ¿Entonces, por qué no? ¿Qué? ¿No sabes bailar como Pato? ¿Y tampoco sabes bailar como Eli? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o como Eli. Pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien. Puedes bailar como Pocoyo, ¿qué dices? ¡Enséñanos el baile de Pocoyo! ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? ¡Es un gran artista! Vamos, decirle a Pocoyo que queréis ver... ¡El baile de Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Por favor! ¡Me estoy animando! ¡Arriba todos! ¡A bailar! ¿Hay tantas formas diferentes de bailar? ¡Todos podéis probar! ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy no es un día cualquiera El sol luce con fuerza y hace mucho calor Ahí está Eli en su habaca Nada como un abanico para mantenerse fresca ¡Hola Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño, a Pocoyo le encantan los días calurosos Probablemente está con Pato ¡Cuídate Eli! Ahí está Pato El calor no le sienta muy bien Hola Pato ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento Pato ¿Eso es un no o es un... Verás Pato, no acabo de entenderte Está bien Pato Vale Seguiré buscando Disculpa las molestias Me pregunto dónde estará Pocoyo Por fin Aquí está Pocoyo Hola Pocoyo Hola Lula Hola Mirad Es la flor musical de Pocoyo Flor Música Pocoyo Pocoyo adora a su flor musical ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo Es única en todo el mundo Ya no queda agua Pocoyo Música Sí, no estaría mal un poco de música Sería muy agradable Pero sin agua Tu flor musical Ya no es musical ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo Para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! ¡Más agua! Me lo temía Con tanto calor el grifo se ha secado Pero por lo menos has podido llenar tu regadera Pobre Pato No puede más ¡Oh Pocoyo! Eres muy amable dándole un poco de tu agua a Pato ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño para calmar el calor Es una idea muy refrescante Si algo le gusta a un elefante Es un buen baño Oh, vaya No hay agua Ay Adiós al baño de Eli Con las ganas que tenía Esa idea es genial, Pocoyo Tú sí que sabes Pero no deberíamos ver cómo está ¡Fuera! No hay agua Pocoyo ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos Y ahora no puede regar su flor No te preocupes, Pocoyo Seguro, seguro que alguien te ayuda Tienes muchos amigos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién está dispuesto a ayudarle? ¡Felicato! Ah, bien Eso ha estado muy bien Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Fuera! ¡Fuera! No es increíble Con amigos, hasta la magia es posible ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Teatro de marionetas Hola, Pocoyo Hola Espera ¿Qué es eso? No, al otro lado No, ahí No, es en la otra dirección Vaya ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde tiene que mirar? ¡Dedrás de ti! ¡Dedrás de ti! ¡Exacto! Es un teatro de marionetas ¡Qué golpe! ¿Qué es eso? ¿Una caja? ¡Oh! ¡Guau! Echemos un vistazo ¡Eres tú! ¡Es una marioneta de Pocoyo! ¡Bien! Me pregunto qué hará ahora Soy Pocoyo Soy Pocoyo Es muy duro ser titiritero y público a la vez, Pocoyo ¿No crees que deberíamos llamar a algunos amigos para que hagan de público? ¡Eres tú! ¡Bien! 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 Creo que les gusta cuando tu marioneta se cae, Pocoyo ¡La, la, 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 la! ¡Bien! ¡La, la, 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 la! ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo el titiritero! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Eli, Pato Pajarito y Valentina quieren enseñaros algo ¡Venid! ¡Creemos que vais a disfrutar de lo lindo con esto! ¡Eli! ¡Eres tú, Eli! ¿Verdad que estás muy guapa? ¡La, la, 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 la! ¡Oh, Dios mío! Creo que quieren ver otra, Pocoyo Vaya, mirad eso Parece que nos espera una aventura por el espacio exterior ¡Mirad! ¡Pocoyo es el jefe de la expedición! ¡Bravo! ¡Un marciano! ¡Qué asustados están Pato y Eli! Los marcianos han elegido a Pocoyo como rey A Eli y a Pato no les ha gustado mucho esta historia Rey Pocoyo Eli Pato Me temo que tus amigos están un poco enfadados contigo ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo por qué están enfadados sus amigos? ¡Porque se ha reído de ellos! ¡Se ha reído de Pato y de Eli! ¿No te importa, Pocoyo? ¡Claro que te importa, verdad, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pinqui! ¡Pinqui! Pocoyo no quería Pocoyo triste Sí. ¿Habéis hecho las paces? ¡Muy bien! ¡Por fin todos amigos! Lo siento. ¡Bravo por jugar entre amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La pista de baile. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. ¡Mira! Hola, Eli. Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces... ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No. Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡GDS, Pomo, Pato, Pato! ¡GDS! ¡Glos, Pato! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. ¡Esto se está convirtiendo en una auténtica competición! ¡Gracias! 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 Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! ¡Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor! Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Ellie la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, la orquesta pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Has venido a escuchar a la orquesta pelota! ¿Verdad que suena bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Disculpa! Parece que Pocoyo no pierde nota. ¡Mira, intentaré guardar silencio! ¡Mira! ¡Es Pato! ¡Quiero decir! ¡Aquí está Pato! ¿Quién será Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí, es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Shh! ¡Oh, oh, oh! ¡Perdón! ¡La música! ¡Música! Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyo. La orquesta pelota necesita descansar. Sí, ya lo sé. Es una lástima. Era una música preciosa, ¿verdad? No creo que la orquesta vuelva. Pero, ¿se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyo? ¡Atención! Parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Genial! Pocoyo ha traído instrumentos musicales. Un par de platillos, un tambor y una trompeta. Igual que la orquesta pelota. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Música maestro! ¡M�, Pocoyo! ¡M�, Pocoyo! ¡Mvre! ¡Mira! 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 Quizá con más práctica... ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido. Quiero decir, con esta música tan bonita. Pajaroto. Bueno, tal vez no sonaba como la orquesta Pelota. Pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico. Pocoyo, no necesitas instrumentos para hacer música. La música está en todas partes. Mira a tu alrededor. Es muy sencillo. Escucha y verás. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? ¡Es Pajaroto! Bien, Pato. Ya lo tienes. ¡Perfecto, Eli! ¡Síguelo! ¿Lo ves, Pocoyo? La música está en todas partes. Y ahora creo que la orquesta Pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyo. Como veis, la música se lleva adentro. ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyo! Adiós, hasta la próxima. ¡Ah! Hoy Pocoyo quiere construir. No hay nada más divertido que construir una torre bien alta. Hola, Pocoyo. Hola. Bueno, derribarla es mucho más divertido. Un día perfecto para invitar a jugar a un amigo. ¡Eli! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Eli viene a jugar contigo! ¿Pateas y trompeteas? ¡Imitas a Eli! Oye, ¿y qué tal si limpias un poco antes de que llegue? No te entusiasma limpiar, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Una escoba! ¡Sí, es una escoba! ¡No es emocionante! ¡Oh! Por lo visto, a Pocoyo le gusta la escoba. ¿Sabes cómo se usa, Pocoyo? Bueno, no es exactamente para eso, pero también es divertido. ¿Sabéis qué cree Pocoyo que es la escoba? ¡Un caballo! ¡Es un caballo! ¡Eso es! Pocoyo finge que la escoba es un caballo. ¡Sí! ¡Pocoyo, el vaquero! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pero no es eso lo que yo! ¡Oh! ¡Ahora juegas al hockey sobre hielo! ¡Y la escoba es tu palo de hockey! ¡Me encanta el hockey sobre hielo! ¡Pocoyo va a lanzar y... ¡Gol! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Espectacular, Pocoyo! ¡Pero! ¡Sí! 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 Y ahora, ¿alguno de vosotros se imagina que cree Pocoyo que es la escoba? ¡Guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡Guau! ¡Eres toda una revelación! ¡Cuando improvisaste y diste todas esas vueltas! ¡Qué ritmo! ¡Qué derroche! ¡Espectacular, Pocoyo! Esto es muy extraño. Se supone que las escobas sirven para barrer. Ah, eso me recuerda... ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¡Ahora sí lo recuerdo! Alguien venía a jugar con nosotros. ¿Sabéis quién viene a jugar con Pocoyo? ¡Eli! ¡Eli viene a jugar! ¡Eli! ¡Exacto! ¡Eli llegará en cualquier momento! ¡Tenemos que limpiar este desorden! ¡Y rápido, vamos! Dije que tenemos que limpiar antes de que llegue Eli. ¡Calma, calma, Pocoyo! ¡Piensa un poco! Lo siento, Pocoyo, pero no hay tiempo para... ¡Ah, ya velo! Pocoyo ha puesto a su caballo... ...su palo de hockey... ...y a su guitarra eléctrica a limpiar. ¡Es una idea brillante! ¡Bravo por Pocoyo! Cuando te diviertes hasta limpiar es un juego, ¿eh, Pocoyo? Justo a tiempo para la visita de Eli. ¡Ay! Realmente ha sido un buen día para Pocoyo. Con un poco de imaginación, hasta limpiar es divertido. ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!